hola qué tal amigos bienvenidos en este vídeo vamos a tener entre manos una amd r9270 que por desgracia ha fallecido a lo largo del vídeo y por lo tanto vamos a cambiar la idea del propio vídeo y va a cambiar la redundancia y vamos a pasar a merece la pena un a 10 87 50 los que hayáis visto anteriores vídeos traje este ordenador para que viese un poquito que le pasaba es de la basura por lo tanto lo que tenía mal era la gráfica y le hice un reflow de estos guarros caseros que no lleva a ninguna parte porque al final se termina rompiendo a los pocos días y en este caso ha madurado un día literal o sea que no he podido hacer una prueba correcta porque me hubiese gustado traerla en su máximo esplendor que veamos la calidad gráfica en los distintos juegos que viésemos la potencia real que tiene ni pensaba que la 10 87 50 iba a ser un procesador que le iba a hacer cuello de botella o sea al revés o sea que iba a hacer cuello de botella la gráfica al procesador pero no ha sido el caso o sea en este caso al ponerlo en 1080p en bajo pues ha resultado que el procesador es menos potente que la gráfica y por lo tanto ha ido en más ocasiones al 100% el procesador que la gráfica no es una buena prueba para la r 9 270 y por lo tanto quiero ser realista quiero ser correcto con vosotros no falsear la información y por lo tanto vamos a cambiar la temática del vídeo vamos a ir a por la 10 87 50 para aquellos que quieran avanzar en el vídeo tenéis en la descripción el tiempo de cada juego también tenéis las redes sociales y por supuesto si tenéis alguna duda sobre todo por el tema del reflopo que siempre sale alguna duda me lo preguntáis que intentaré contestaros en la mayor brevedad posible ya sabéis que youtube no notifica a ver tenemos una 10 87 50 que ya os digo yo es de la basura un hp pavilion del año 2015 de plataforma fm2 plus o fm2 fm2 más tenemos cuatro núcleos y cuatro hilos en realidad en windows pone dos núcleos y cuatro hilos porque en aquella época md hace una cosa muy rara por lo tanto vamos a tenerlo como dos núcleos y cuatro hilos tenemos velocidad base de 3.64 de turbo creo que se le puede hacer overclock porque no lo he probado pero imagino que se le puede o sea que bueno se le puede mejorar un poquito pero realmente no hace falta porque el procesor bajo mi punto de vista va bastante bien que tenemos 4 megas de khl 2 y 65 vatios de tdp que a ver no es que sea bajo precisamente pero tampoco está mal tampoco es que sea alto tenemos 28 nanómetros de tecnología tenemos 71 grados de máximo que seguramente estáis viendo la pantalla de amd de la página que no llega realmente a 71 grados estamos con un disipado de chusco de estos de hp de aluminio y aún así te hace 40 a 45 grados de máximo por lo tanto es fantástico sublime es lo que más me ha gustado del procesador sobre todo la temperatura porque seguramente con un disipador de estos de cobre haría temperaturas por debajo de 40 grados o sea maravilloso y tenemos memoria ram de dr3 tenemos dos módulos de 8 gigas cada uno 16 gigas en total 1600 megahercios esto es algo poco habitual en hp normalmente te viene dos módulos de 4 y te ponen 8 de todo en total tenemos 16 que viene fenomenal de hecho este procesador tiene gráfica integrada tenemos una gráfica integrada de r7 que me gustaría probarla en un futuro a ver qué hace veamos no creo que sea del mismo nivel de la r 9 270 pero vamos para funcionar el ordenador va fetén y por último tenemos un ssd de un tera para los videojuegos también tenemos la r 9 270 que está hecha un cuadro y por lo tanto vamos a probarla a lo largo del vídeo así que creo que os va a gustar os va a entretener y vamos a ir a las pruebas que al final pensaba que no me iba a dar para hacer todo el vídeo pero sí que me ha dado por lo tanto es una campeona aguantado y ya veremos que haremos con ella en un futuro que a lo mejor la reparo o vete a saber así que nada vamos para allá vamos a cinevencher 20 y 3 de mar y después los videojuegos empezamos con cinevencher 20 570 puntos no está nada mal tenemos una buena puntuación que nos permite jugar a muchos juegos de hecho lo veréis a continuación para ser un procesador de doble núcleo aparentemente no va nada mal se va muy bien este procesador y bueno es del año 2015 tampoco es muy antiguo pero pero no está mal o sea da lástima que se haya roto la r 9 270 porque es la gráfica suya o sea lo que lo que llevaba de serie en este ordenador seguramente hubiéramos tenido una buena experiencia de juego con este pc de hecho estáis viendo que van bastante parejos en cuanto a puntuación en 3d marcos alaban con 1600 puntos en cpu y en gráfica en 1400 o sea van muy muy parejos hubiera sido una buena dupla o sea podríamos haber sacado aquí un buen ordenador para jugar a muchos videojuegos no a los más exigentes porque quizá jugar lega ha sido alguno de estos se vaya a quedar bastante corta a este esta gráfica o el procesador pero no va nada mal de hecho he estado viendo que esta gráfica tiene problema de temperatura o sea que me puedo imaginar lo que ha pasado con este ordenador porque llega fácilmente a los 70 grados al 100% no es que sea mucho pero claro tenemos que tener en cuenta que yo en este momento tenía el ordenador abierto o sea tenía el ordenador con la tapa lateral quitada por lo tanto con este ordenador que no tiene el flow porque tiene es una caja de estas cerradas de hp pues no tiene aire o sea que con con polvo que a lo mejor haya entrado en el ordenador con el paso del tiempo vete a saber pues seguramente las temperaturas se hayan ido a más y al final ha cascado la gráfica lo bueno que el resto del ordenador va bien de hecho estamos viendo que tiene un buen comportamiento la dupla que es el a10 con 87 50 con la r 9 270 va fetén o sea estáis viendo que tiene un buen rendimiento con residente 3 este juego está bastante bien optimizado porque realmente se puede mover en muchos ordenadores no hace falta que sean los más actuales porque con core 2 4 y he podido yo jugar a este videojuego por lo tanto creo que con este se puede jugar también va fenomenal estamos viendo que tiene una media de 54 fps con alguna caída de vez en cuando pero vamos estamos en la en el territorio de racón obviamente es el territorio más exigente del juego 1080p con todo en bajo y funciona funciona muy bien otro juego que es bastante bueno en ese sentido en cuanto a edición no que a lo mejor lo han hecho muy bien porque se puede llegar a ejecutar en muchos ordenadores es doom eternal tenemos una buena una buena experiencia de juego porque tiene unos 40 fps es más o menos 1080p con todo en bajo y de momento la gráfica está aguantando una campeona o sea algo que yo estaba aquí rezando porque cuando estaba viendo los 65 67 grados que tenía digo madre mía que esto se me se me parte con el reflow este que el hecho guarrísimo de esto casero que tenía puesto bueno que lo había hecho con un secador de pelo pues os podéis imaginar estaba yo aquí rezando que no supiera más la temperatura digo madre mía no tiene da mala temperatura porque también os vuelvo a os digo que no lo he dicho iba a decir lo vuelvo a repetir pero no no lo había dicho porque he hecho aquí un cambio en el vídeo tenía puesto metal líquido el metal líquido no es que haya sido la panacea porque el metal líquido lo que ha conseguido ha sido bajar un par de grados así más o menos o sea realmente no es que aconseje utilizar metal líquido en esta gráfica porque la reducción de temperatura no es que haya sido muy poderosa y la pasta térmica realmente sumarle dos grados más o sea no no es que haya habido una mejora muy grande de hecho el disipador que tiene es de cobre para que lo sepáis que no es que haya metido yo la pata que vaya ya ves tú que es queda de aluminio me cargado el disipador no o sea era de cobre y permitía ponerle metal líquido le protegí los componentes pequeñitos que tenía alrededor del día y bueno a tirar y aquí estáis viendo el funcionamiento aquí estamos viendo el sabor de ton rider que también está 1080p con todo en bajo y ya estamos viendo la limitación del procesador hay algunos juegos que con doble núcleo es muy complicado y tiene mucha falta de texturas aquí vemos que la montaña está en mercurio está disfrutando del sol en mercurio y luego la gente se ha ido a buscar vida en marte o sea están repartiéndose las tareas en cuanto al universo y bueno están ahí pues eso buscando vida en diferentes planetas por lo tanto están desaparecidos totalmente van apareciendo poco a poco por la teletransportación de son goku van aquí haciendo la transmisión instantánea y vienen pues con un taparrabos básicamente aquí vemos a que viene en dirección lara croft con todo el taparrabos hay bien marcado y y bien la verdad que tiene 30 fps es más o menos de media porque falsa un poco la información ya que la prueba al principio alumbre al cielo y va bajando y ya cuando se va poniendo los fps reales tenemos 30 así que tenéis que tenerlo en cuenta que no es que sea precisamente la mejor opción para jugar a shadow de ton rider pero bueno mantiene el tipo se puede llegar a jugar más o menos con alguna caída de fps o con alguna falta de texturas pero bueno se le perdona gta 5 que es un juego gta 5 que es cpu demandante por lo tanto yo pensaba que iba a tener también falta de texturas que no cargaría el suelo que tendríamos mucho entrecorte en lo habitual cuando he jugado con algún y 3 me ha dado algún problema de este estilo y por lo tanto me lo esperado pero no ha sido el caso tenemos 30 fps es más o menos entre 25 y 30 y algo está bien realmente se puede llegar a ejecutar sin problema y todo bien o sea que se puede jugar yo pensaba que no o sea yo pensaba que iba a dar algún algún tirón o que iba a tener algún fallo de texturas pero bueno ha sido el caso se ha estado bien no está nada mal lamentablemente la renueve está un poco opacada o sea no no estaba viendo lo que puede llegar a brillar está esta gráfica pillar en todos los sentidos porque claro estás aprendido fuego literalmente por lo tanto es una lástima otro juego que también es cpu demandante que es world war z al principio hay que cargar no se quede el caché por lo tanto hay que esperar un poco y si no vamos a tener problemas de carga o sea vamos a estar ahí con tirones y no es lo suyo por lo tanto hay que esperar un poco que cargue el caché este que tiene y tenemos una medida de unos 50 fps es más o menos ahora mismo estamos dentro de una casa que siempre suben los fps es porque no hay que cargar nieve ni árboles ni montañas ni nada por lo tanto baja y sube los fps en el caso de que estemos fuera pues bajan ahora con zombies que vienen aquí a darnos la bienvenida que nos quieren comer un poco el cuello porque son bastante amorosos y tal nos van pegando de vez en cuando algún manotazo y nos van metiendo mano pues sí que tenemos alguna bajada de fps esperamos realmente se puede llegar a jugar sin problemas está muy bien world war z siguiente juego ciberpunk en la punta de lanza de este vídeo que con este os podéis hacer una idea de lo que puede llegar a hacer en jugar legacy fly simulator horizon god of war todos estos juegos que sean cpu demandantes a plaguete y por ejemplo en fin ya sabéis no vais a poder correrlo porque si ciberpunk ya tiene bastantes problemas porque estamos viendo una tasa de fps de unos 15 a 20 y vemos menos que un tipo de vendado porque vamos con la el fsr activo en creo que en rendimiento si no me equivoco pues se ve fatal y luego aparte como veis va muy lagueado no sé no se aprecia bien si estamos atropellando una persona o una valla una farola en fin que se puede hacer a lo mejor algún truqui para que vaya a 30 fps es posiblemente a mejor en la carpeta del juego quitar las sombras sobre todo saber y se puede llegar a ejecutar pero se va a ver mal se va a ver muy mal así que para jugar así pero jugar a otro juego bueno no está orientado este pc para este tipo de juegos pero ya es un logro vale que ya es un logro para este pc que haya corrido ciberpunk en 15 fps es porque yo no me lo esperaba o sea que ya para empezar estaba bastante bien este pc con ciberpunk se ha portado a ver fortnite último juego que con este os podéis hacer una idea de lo que puede llegar a hacer en dotados en apex legends scavengers cualquier juego de este estilo competitivo con mapas abiertos bueno salvo warzone que obviamente le pongo al nivel de ciberpunk pues todos estos juegos que sean así de este estilo lo va a poder correr fortnite tiene de vez en cuando algún que otro tirón hace el mismo rendimiento que un i3 3220 de vez en cuando tiene algún micro tirón en alguna lucha posiblemente tengamos algún problemilla de tirón pero en lo normal es que vaya bien o sea que yo no tuve ningún problema de hecho la vez que me han matado en esta partida veis que me ha matado correctamente no es que me haya dado ningún tiro ni nada por el estilo es que simplemente soy malo y ya está así que todo bien no hay nada más que decir lo malo es la gráfica que está rota que me gusta haber puesto un rendimiento mucho mayor en la gráfica porque es una tarjeta que está muy bien tiene un buen rendimiento estoy totalmente seguro que a día de hoy merece mucho la pena siempre y cuando el precio sea correcto y bueno que os diga merece la pena de la 10 87 50 por supuesto que merece la pena si lo tienes por casa si lo dejan un precio que razonable y para ofimática y todo esto y para jugar algunos juegos de este estilo la verdad que va bien no va del todo malo o sea que bueno se puede llegar a hacer cositas con él se puede mejorar la plataforma sí pero los procesadores que creo que son mejores no es que sean precisamente mejores como tales a los que tengan un gran rendimiento en comparación con este o sea que el cambio no es que vaya a ser mucho más mucho más grande espero que os haya gustado que os haya divertido que sea entretenido que nos vemos en próximos vídeos si tenéis alguna duda me lo comentáis os mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos un saludo y a cuidarse adiós